Michael Burry ha comentado recientemente que el SP500 se podría ir a los 1.862 puntos, lo que supone caer un 55% desde los niveles actuales. Así que hoy vamos a ver cómo justifica esto Michael Burry, qué podemos hacer nosotros como inversores y qué movimientos está realizando ahora mismo. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Michael Burry es uno de los inversores más respetados y saltó a la fama por predecir la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008. Precisamente recientemente ha hecho alusión a ese año. Como dije en 2008, es como ver un accidente de avión. Duele, no es divertido y no estoy sonriendo. El año de la explosión de la burbuja inmobiliaria, Burry ganó un 166%. Sumado a los buenos años anteriores, el fondo de Burry ganó casi un 500% libre de gastos y comisiones. Esto supone una rentabilidad para el inversor del 26% anual. Esto es todo un logro, teniendo en cuenta que el SP500 tuvo rentabilidad negativa, al igual que el Nasdaq. La historia de la crisis del 2008 y cómo Burry ganó dinero con ella es parte de lo que vimos en un vídeo anterior. Te lo dejo en el primer comentario. Volvemos a lo que decía en el tuit. Si vemos la evolución de la venta de viviendas nuevas en Estados Unidos, vemos que en 2020 pegó un subidón debido a la búsqueda de viviendas que permitieran pasar mejor un confinamiento. Pero desde entonces está cayendo, sobre todo en 2022. El fuerte incremento de los precios y del tipo interés de las hipotecas está disminuyendo la compra de nuevas viviendas. En cualquier caso, las ventas en 2020 no se acercaron a las de la buruja inmobiliaria, así que a priori la situación parece diferente. Pero Michael Burry no es muy optimista con el mercado. Indica que, después del 2000, el Nasdaq tuvo 16 fuertes rebotes que de media fueron del 22%. Y a pesar de los rebotes, el Nasdaq cayó en total un 78%. Situación similar no se indica para el Dow Jones en 1929, después del crack. También nos deja el gráfico. Todo esto lo completa con lo siguiente. Los rebotes de gato muerto son los más épicos. 12 de las mayores 20 subidas del Nasdaq en un día ocurrieron durante toda la bajada de la buruja .com. Tato parecido en el caso del SP500 en 1929. Los fuertes rebotes se producen durante las grandes caídas. Burry utiliza el 2000 y 1929 como ejemplos, donde hubo grandes burbujas. De hecho, ya comparó la situación de entonces con la actual. Por lo que da a entender que no hay que confiarse porque haya un rebote, como el ocurrido a finales de mayo. También considera que la situación actual es peor que la de la década de los 70, donde hubo una brusca subida del petróleo y de otras materias primas, que derivó en una gran inflación y acabó en esta inflación, ya que no había crecimiento económico. Considera que es peor, ya que en los años 70 crecía la participación en la fuerza laboral debido al baby boom. Ahora es todo lo contrario y los nacimientos están a niveles de 1950, a pesar de tener el doble de población. La tasa de participación en la fuerza laboral mide el porcentaje de personas mayores de 16 años que están trabajando o buscando un empleo activamente. Cuanto más alto sea este dato, menos personas deben ser mantenidas por los trabajadores. En los años 70 estaba creciendo y en el siglo XXI está cayendo, debido en parte al aumento de personas jubiladas. La crisis de la década de los 70 también la explicamos en otro vídeo. También lo tienes en el primer comentario. Barry también nos explica lo que pasó con el SP500 cuando hubo cambios de paradigma y picos especulativos. Vamos a ver lo que nos dice en este tuit con un gráfico. Después de la caída de 1970, la bolsa se recuperó, pero volvió a caer con fuerza, un 10% por debajo del mínimo de 1970. En la buruja.com la bolsa cayó un 17% por debajo del mínimo de la leve crisis de 1998. Después de la buruja inmobiliaria, el SP500 cayó hasta un 13% por debajo del mínimo de 2002. La media de estas caídas, la media entre 13 y 17 es 15. Así que Barry ahora dice que, si el SP500 cae un 15% por debajo del mínimo del crash por la pandemia, el SP500 debería irse a los 1862 puntos, que es una caída del 55% desde el punto actual. Y eso es lo que pone aquí. Justifica que tiene sentido diciendo que, en caso de esta caída, el PER Shiller estaría en 16 y el nominal en 9, y estos valores considera que están dentro del rango histórico. Barry nos muestra este gráfico, con el PER Shiller en azul y en el eje de la izquierda, y la rentabilidad de los bonos a largo plazo en rojo y a la derecha. Aquí se ve muy bien que, cuando la rentabilidad del bono es muy alta, el PER al que cotiza la bolsa es bajo. Es normal, si un bono ofrece una rentabilidad asegurada del 15%, le vamos a exigir una rentabilidad a la bolsa mucho mayor, y por lo tanto, un PER bastante más bajo. También vemos que, cuando la rentabilidad de los bonos es baja, el PER suele ser alto. Así que, si sigue aumentando la rentabilidad de los bonos, la bolsa podría caer más. Y así, el PER Shiller también bajaría. Según Barry, podría bajar a 16, valor que considera normal. Además, compara el gráfico actual con el de la década de los 90, en amarillo, y el de la década de 1920, en verde. Barry ha comparado más de una vez la situación actual con la de la década de los 90, que acabó con la bruja.com explotando, cuya historia vimos en otro vídeo. Ahora bien, si el SP500 baja a 1862, el PER actual sería de 9, que es un PER bastante bajo, y la bolsa pasaría a estar bastante barata, ya que la media histórica es de 16. Sin unos tipos de interés muy altos, como ocurría en 1980, es difícil poder justificar que la bolsa cotice a solo PER 9. Está claro que los tipos de interés tienen influencia en la bolsa. Al respecto, Peter Lynch dijo en su día lo siguiente. Todo esto es muy importante, pero no tienes ni idea sobre lo que va a ocurrir, ni sobre lo que van a hacer. Alan Grishpan es el presidente de la Reserva Federal. No puede predecir cuáles serán los tipos de interés a largo plazo, de aquí a un año, a dos años vista, a tres años vista. Incluso le sorprende lo bajos que son los tipos ahora. Entonces, ¿cómo se supone que voy a predecir los tipos de interés? ¿Cómo se supone que voy a predecir la economía? Nada. ¿Recuerdas la recesión de 1982, verdad? En 1982 teníamos unos tipos de interés del 20%, un desempleo del 14%, la inflación en el 12%. No recuerdo que nadie me dijera en 1980 o 1981 que eso iba a suceder. De repente tuvimos la peor recesión desde la depresión. Nadie avisó. No lo leí en ningún periódico. Así que es una locura pensar en estas cosas. Ahora vamos a escuchar lo que opina Jerome Powell. Cuando hablamos del tipo de interés neutral, en realidad estamos hablando del tipo de interés que ni impulsa la actividad económica al alza ni la ralentiza. Así que es un concepto que realmente no podemos identificar con precisión. Así que lo estimamos dentro de amplias bandas debido a la incertidumbre y las estimaciones actuales del comité son del 2 al 3%, pero es una estimación a más largo plazo. Esa es una estimación para una economía con pleno empleo y una inflación del 2%. Así que realmente lo que estamos haciendo es elevar los tipos de interés rápidamente hacia lo que consideramos como la amplia gama de niveles de tipos de interés neutrales plausibles. Pero sabemos que no hay una línea brillante dibujada en el camino que nos indique cuando llegaremos allí. Así que vamos a estar viendo cómo evolucionan las condiciones financieras, ya que nuestra política afecta a las condiciones financieras y por tanto afectan a la economía. Así que vamos a ver el efecto de nuestros movimientos en la economía. De aquí podemos sacar muchas cosas. El tipo de interés neutral es el que no impulsa la economía ni la ralentiza, simplemente deja que avance a su ritmo. Estiman que este tipo de interés neutral está entre el 2 y el 3% en caso de inflación del 2% y pleno empleo, pero indican que el rango puede ser bastante más amplio debido a la incertidumbre. Ahora mismo, los tipos en Estados Unidos están en el 0,75% y quieren llegar al tipo de interés neutral, es decir, al 2 o 3%. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Pero esto es solo la teoría actual, ya que la FED indica que no puede estimar con precisión cuál es el tipo de interés neutral, y que los movimientos que hagan en el futuro dependerán de cómo evolucione la economía. Así que, como dijo Peter Lynch hace unos años, el presidente de la Reserva Federal no puede predecir los tipos de interés, así que nosotros menos. Pero Peter Lynch nos decía algo más. El órgano clave de tu cuerpo en el mercado de valores es tu estómago, no es el cerebro. Si puede sumar 8 más 8 y acercarse razonablemente a 16, ese es el único nivel de matemáticas que necesita saber. El entorno siempre va a ser aterrador, siempre habrá algo de qué preocuparse, pero tiene que olvidarse de todo, cortarlo todo. Simplemente ser dueño de buenas empresas, estudiar los cambios en su cartera y lo hará bien. Lo que nos dice Peter Lynch es que no debemos complicarnos la vida. Debemos comprar buenas empresas a buenos precios, a ser posible baratas, y olvidarnos de lo demás. Hacer esto es parte de lo que enseñamos en el curso avanzado, cuya nueva edición comienza el 16 de junio. En la web tienes un vídeo donde explico todo lo relacionado con el curso. Te dejo el enlace para verlo en la descripción y en el primer comentario. En otro tuit indica que, este libro le hizo ver que Buffett es único, y también debe serlo cualquier inversor. Pero esto no le ha impedido pensar de manera contraria a Buffett. Si vemos la cartera actual de Barry, vemos que tiene opciones put en Apple. Esto es que está apostando a que Apple va a bajar. Y de sobra es conocido que Buffett tiene una gran posición en Apple desde hace tiempo. El movimiento lo informó el 31 de marzo, así que de momento no le está yendo mal. Otros movimientos que ha hecho ha sido vender todas las acciones que tenía, todas menos una. Han mantenido Bristol Meyers, una compañía farmacéutica con muchos años de historia. Su segunda posición es Booking Holdings, que es una compañía de tecnología de viajes. Su negocio principal es Booking.com, web que posiblemente hayas utilizado alguna vez, y donde podemos reservar hoteles de manera muy sencilla. Sus ingresos y beneficios crecían con fuerza hasta que llegó la pandemia, ya que no se podía viajar. A partir de ahora, se debería recuperar el ritmo de crecimiento. Ha ido reduciendo su deuda neta año a año, y ahora mismo ya tiene posición de caja neta. Además, su margen neto es muy bueno, y tiene un gran roce. Con el crecimiento esperado para 2026, llegamos a un valor real de la acción de 3.500 dólares. Esto nos da un potencial de revalorización del 54%, que supone un 9% anual. No paga dividiendo, y recompra buena cantidad de acciones en situación de normalidad. Sumando todo esto, tendríamos una rentabilidad total del 13% anual. Su tercera posición es la compañía global de medios y entretenimiento, Warner Bros. Discovery. La compañía cotiza desde hace unos meses, y es el resultado de la fusión de Discovery con Warner Media, que era propiedad de AT&T. Sus ingresos se incrementarán con la fusión, y deberían reflejarse en los beneficios el año que viene. Si cumple estas previsiones, estaría cotizando barata, aunque no es la compañía ahora mismo en la que sea más fácil de estimar sus beneficios futuros. También ha invertido en acciones como Alphabet y Meta, que hemos analizado recientemente. Otra inversión ha sido Stellantis. Stellantis es un grupo automovilístico fruto de la fusión de Fiat Chrysler y el grupo francés PSA, que contaba con marcas como Opel, Peugeot o Citroën. Ahora mismo, Stellantis cuenta con 14 marcas reconocidas. Su gran reto ahora es electrificar sus marcas, y poder competir en el futuro con otras marcas como Tesla. Tesla es blanco habitual de Barry, que recientemente la dedicó un nuevo tuit con motivo de la exclusión de Tesla del índice SP500 ESG. Aparte de los consejos que nos ha dado Peter Leach, también nos cuenta una simple estrategia con la que la mayoría de inversores batiría al mercado. Pero eso ya lo vemos en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.